Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Vagiplot.k Y hoy, por fin, ya traemos los dinosaurios de M20 Bueno, bueno, realmente, de dinosaurios aquí en el canal, llevamos jugando ya bastantes meses, ¿no? Porque los dinosaurios provienen realmente de Ixalan, ¿no? Bueno, y entonces ya, desde entonces, hemos jugado bastantes versiones de la baraja Lo hemos intentado en muchas ocasiones Incluso jugamos una baraja de dinosaurios gigantescos con 18 tierras, una vez, si me acuerdo, por ahí Buscándolas en el canal, porque hay varios vídeos de dinosaurios Pero, 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 pero La salida de M20 le ha pegado en un empujón a la baraja Que la ha llevado al nivel competitivo Hasta el punto de hacer un montón de buenos resultados Y de ser una baraja ya de consideración Que ha ganado torneos importantes Y hoy, de las dos versiones que hay más populares Hay dos, la versión Grull y la versión Jund Vamos a traer la versión Grull, que estáis viendo aquí en pantalla Que es la versión roja-verde, que es la más sencilla de las dos Es la que quizás menos resultados buenos ha cosechado Tampoco es que sean malas, ¿vale? O sea, son más o menos, para mi gusto Es un poquito mejor la versión Jund La versión que lleva negro, un poquito es plaza negro Me parece que es un poquito mejor que esta Porque mejor también con el banquillo Claro, cierto, el color negro le aporta un buen banquillo Hoy no vamos a meternos con el banquillo Vamos a jugar siempre Best of One Pero, además del banquillo que aporta el color negro Le aporta una de las mejores criaturas del mazo Que ahora comentaremos Si miráis en la descripción del vídeo Vais a encontrar el listado completo de esta baraja Y la vais a hacer para que la podáis exportar directamente a Magic Arena El problema de esta baraja es que las mejores cartas del mazo O algunas de las mejores rotan en septiembre, ¿vale? Cuando salga la próxima colección Así que, de hecho, vamos a hacer lo siguiente Vamos a echar un ojillo A los dinosaurios que tenemos a nuestra disposición En los tres principales colores rojo, verde y negro De esta baraja Bueno, de estas versiones de dinosaurios, ¿vale? Y como estaba comentando M20 nos ha traído uno de los dinosaurios de color negro más poderoso Bueno, seguramente el dinosaurio más poderoso de color negro que ha habido jamás Por 3, un 7, 6 Bueno, y de las criaturas más poderosas que ha habido jamás Por un coste tan bajo, ¿no? Por 3, un 7, 6 Pega, que al comienzo de tu turno tienes que descartarte una carta, ¿vale? Es un hecho que no es obligatorio Es decir, no es un coste de mantenimiento Es decir, si no puedes descartarte cartas en mano Porque ya no tienes cartas en mano No se muere el bicho, ¿vale? O sea que este bicho Bien jugado Sacándole partido Jugándolo bien Con inteligencia No es tan malo, ¿vale? Sí, es posible que si lo juegas en el tercer turno Tengas que descartarte de cartas Y te haga perder ventaja de cartas Bueno, también tienes un 7, 6 en el tercer turno Claro, en mesa Pero también es cierto que si lo juegas a mano vacía Tampoco importa nada O ya no digamos en un mazo con sinergias Un mazo que descartarse cartas pueda ser bueno para él Bueno, hoy no vamos a jugar esta versión La versión con el regisaurio pútrido La vamos a... La vamos a jugar... Quizás no mañana Mañana o pasado Ya veremos según cómo se den un poco las cosas Y además, por cierto, que también es un zombie O sea que si hay baraja de zombies Este también podría entrar en esa baraja de zombies, ¿vale? Este es el dinosaurio más importante del color negro que hay Y de hecho es la razón de meter color negro en la versión Junt Pero no estamos hoy con la versión Junt Estamos con la versión roja-verde ¿Y cuál es esa otra carta de M20? Bueno, otra Es que M20 es increíble M20 es una colección buenísima Ha salido muy buena Bueno, por otra carta de M20 Que ha hecho y hable por fin bueno de verdad El mazo de dinosaurios Es el raptor merodeador Por 2 es un 2-3 Yo creo que es el dinosaurio más barato que hay O de los más baratos, vamos, no Porque mira, aquí hay otros dinosaurios Por ejemplo, este dinosaurio también cuesta 2, ¿no? Pero de los dinosaurios de verdad Consistentes, buenos de calidad Es el único de coste bajo Es de coste 2 nada más 2-3 Por las estadísticas, digamos Para ser un coste 2 Pero lo importante no es eso Lo importante es que Hace que cueste uno menos Jugar el resto de criaturas Cualquier otra criatura te va a costar un mana menos O sea que es como si es un bicho Es un bicho que da mana, entre comillas Sin girarse siquiera, ¿vale? Es como si de semana sin girarse la pega Es que, bueno, pega o ventaja Según el mazo En este mazo es una ventaja Cuando entra en juego esa criatura Le hace 2 puntos de daño Y si era un dinosaurio Además gana más 2 más 0 Hasta el final del turno este bicho Así que normalmente como los dinosaurios son muy grandes Aguantan 3, 4, 5, 6, lo que sea Aguantan mucho No van a morirse por recibir esos 2 daños al entrar Y el raptor merodeador gana más 2 más 0 Así que la jugada típica es Segundo turno raptor merodeador Tercer turno dinosaurio de poste 4 Que aguantan 4 o 5 No se muere Y este gana más 2 más 0 Y pega de 4 O sea que por 2 tienes un bicho Que el tercer turno va a estar pegando de 4 Si no vas Nunca se sale Bueno, pues Es el dinosaurio que ha impulsado la baraja Hasta el punto en el que nos encontramos Ahora de hacerla realmente competitiva Las dos versiones Tanto la verde O sea, la yunt Como la grul La juegan, ¿no? Pero hay otro dinosaurio más Que nos ha traído M20 Que ha hecho que la baraja sea aún mejor Y es el Ceratops cambiante Que por 4 es un 5-4 O sea, ya otra vez Buenas estadísticas Pero que claro Es un quebrador de cabeza Para el color azul En un principio uno puede pensar Ah, esta carta es para banquillo Pero luego lo piensas Y es que hay tantísimo color azul En el formato estándar actual Que dices Joder, es que es buena en sí Claro, si ya es buena la carta Por 4 es un 5-4 No puede ser contra el estado Protección contra azul Eso solamente servirá Contra los mazos azules Y es cierto Solamente sirve contra los mazos azules Pero es que hay muchos Hay muchos color azul en el formato Pero es que además Este bicho pagando uno verde Puedo pagar uno verde Y gana O alcance O arrollar O prisa Es que es bueno de por sí Incluso sin lo de protección contra azul Y lo de no puede ser contra el estado Este dinosaurio sería viable Sería jugable en el mazo, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que nos ha traído M20 Tres dinosaurios muy buenos Uno de ellos de color negro Otro rojo y otro verde Uno en cada tal Uno en cada color Y cómo es el listado de la baraja Vamos a verlo, ¿vale? Primera carta importante Mucho más importante de lo que parece En comunión con dinosaurios Bueno, esto no es nuevo De hecho, una versión de dinosaurios Que ya jugamos aquí en el canal Llevaba las 4 copias En comunión con dinosaurios Y de hecho Cualquier baraja de dinosaurios Debería jugar esta carta Porque te ayuda a buscar el dinosaurio Que necesites en cada momento O esa tierra que necesitas De hecho, esta es pieza clave Para que la tricolor, la yunt Sea más viable, ¿no? De hecho, jugamos una versión de dinosaurios Que jugaba un montón de elfos De Yanowar Aceleradores de mana baratos Y luego jugaba también esto Y solamente 18 tierras ¿Por qué? Porque con inco Si tenías tierras Pues esto lo usabas Para buscarte dinosaurios Pero si no tenías tierras Y tenías dinosaurios Lo usabas para buscarte tierras Así que bueno Una carta mucho mejor de lo que parece Buscas entre 5 cartas ¿De acuerdo? O sea, es una manipulación bastante buena De la biblioteca realmente ¿Vale? Y luego aquí A continuación Viene el pack De cosas de coste 2 El mazo podría llevar el foo de Yanowar De coste 1 Pero no tendría demasiado sentido ¿Por qué? Porque tú quieres jugar Raptor Miradador Que es de coste 2 Y no necesitas hacer mana elfo Mana raptor Porque en el segundo turno Tendrías 3 de mana O sea, es decir No hay una jugada buena De 3 de mana El foo de Yanowar La jugada buena sería Mana elfo, mana algo ¿No? Para tener en el segundo turno 3 de mana Pero si os fijáis Este mazo Ni siquiera Lleva hechizos de coste 3 Y como no lleva hechizos de coste 3 No es una jugada que tenga mucho sentido ¿No? Entonces El mazo va al revés Va Al coste 2 Para llegar al coste 4 Porque luego tiene Dos dinosaurios De coste 4 ¿Vale? Entonces por eso Los aceleradores son De coste 2 Para que en el tercer turno Tengas 4 ¿No? Y son Maestro de caza de Otepec Que hace que cueste uno menos Jugar a hechizos de dinosaurio Lo cual Es como antes Es un bicho que da mana Sin girarse Porque es que además Tiene una habilidad de girarse Que le da prisa A tus dinosaurios E imaginad que ponéis Un galta Con prisa en mesa Gracias al maestro De caza de Otepec Mucho mejor de lo que parece Este bicho ¿No? Además aguanta 2 Por ejemplo Bueno pues no muere Ante trasgo por atacadenas O cosas por el estilo Eso sí Aseguraos de jugar El raptor merodador O sea es decir De jugar este bicho El maestro de caza de Otepec O el pastor de los colosos Antes que el raptor merodador Bueno en este caso Este no se muere ¿Vale? Pero el maestro de caza de Otepec Sí Vale Segunda carta de coste 2 El raptor merodador Ya lo hemos comentado Da mana sin girarse Se hincha Y además hace daño A tus criaturas Lo cual puede ser Una desventaja Pero en este mazo Es casi una ventaja Ahora lo veremos Y pastor de los colosos Que por 2 es un 1-1 Pero si tienes dinosaurios En juego es un 3-3 Así que al principio Te va a dar mana Y luego se va a convertir En otra criatura atacando ¿Vale? No es dinosaurio Es... Y bueno el maestro de caza de Otepec Tampoco son las dos cartas Que no son dinosaurios Son humanos Los dos Pero no son dinosaurios Son los pastores De los dinosaurios ¿No? Bueno El caso es que Lo mismo Da mana de cualquier color Y lo queremos para acelerar El turno 4 O el turno 5 Bueno El coste 4 O el coste 5 del mazo Llevamos 3 copias De colisión coloso Para ganar O sea sencillamente Te ataco con mis dos dinosaurios Que pegan Una locura Me bloqueas No me bloqueas Es muy típico Los bloqueos De bichos pequeños Y entonces bueno Pues te paso por encima Con el coloso Y además nunca olvidemos Que la colisión Puede matar Que duras voladoras molestas En algún momento En alguna Que no se nos olvide Vamos Bueno el coloso Lo que hace al final También es Como da a rollar Da más 4 más 2 Puede acelerar esa victoria ¿No? Bien Llevamos una copia de Dondry Básicamente por el mana que da Que está guay Que te puede servir súper bien Para un registro y alfa Lo que os he comentado El rompe un poco La curva El coste 3 No es el punto de la curva La curva es 2 4 ¿No? Entonces Lo vas a querer también Para luchar Luchas con tus bichos O sea Puedes matar a una criatura del rival O lo que sea ¿No? Una copia nada más He visto versiones que llevan más Versiones que llevan menos Versiones que no llevan Vale Vale Los ceratops Las 4 copias Ya lo Oye va que se mueve el ratón totalmente Los 4 ceratops Que ya hemos comentado Que son Son muy buenos en este formato Y ya de por si son buenos en sí Pero es que realmente Si hay tanto color azul Pues se hace algo mejor ¿No? Y aquí está uno Que no habíamos dicho Es de Ixalan Que es una pena Porque esta criatura rota Hasta este punto Hemos visto El maestro de caza de Otepec Que rota Y el pastor de los colosos Que rota Pero son aceleradores de mana Se pueden cambiar Por el fosden o war O por cualquier acelerador Hay muchos Yo creo que se podría cambiar El mazo No perdería tanto Bueno ojo que si perdería Que este da prisa Y se nota ¿Eh? Pero bueno Pongamos que Quitas el maestro De caza de Otepec Y no se nota demasiado Y el pastor de los colosos También rota En comunión con dinosaurios Pongamos que hay Algún otro manipulador De biblioteca Que te pueda valer En esta baraja Que lo dudo Pero bueno Así que rotan piezas Muy importantes ¿Vale? Lo demás no rota Hasta que llegamos Al raptor de Faucers Desgarradoras Y este ya sí que Es bastante importante Por 4 es un 4-5 Muy buenas estadísticas Ríete tú Ríete tú Del Ernan Jim O del Youth and Jim Que tenían pegas Y este lo que tiene Es ventajas Bueno no tenían pegas Los dos Pero este lo que tiene Es una ventaja muy gorda Si recibe daño Robas carta ¿Y qué es lo que ocurre? Que el raptor Merodador le hace daño Directamente O sea que en cuanto juegas Un raptor De Faucers Desgarradoras Tienes un raptor Merodador en mesa Ya robas carta Automáticamente ¿Vale? Y encima el raptor Se hincha Así que bueno A partir de este bicho O sea la combinación Perfecta es O sea si salimos así El vídeo será bueno Bueno no hay más que decir Del raptor ¿Vale? Es bueno y ya está Regisaurio alfa Otra burrada ¿Vale? O sea por 5 es un 4-4 Bueno Mediocre de estadísticas Pero Cuando entra en juego Te pone un token 3-3 De dinosaurio Y además Todos tus dinosaurios Todos tus otros Dinosaurios Tienen prisa El mismo no se da prisa A sí mismo ¿Vale? Pero este le da prisa Al igual que el maestro De cazado Tepec Le da prisa A tus otros dinosaurios Y eso provoca Que cuando esté esto en mesa Amenazas como Galta Se conviertan en amenazas Instantáneas O sea las jugas Te pegan Te matan ¿No? Un 12-12 arroya Que vas a jugar En teoría Deberías jugarlo Por 2 de mana En este mazo No solo porque Llevas criaturas Con coste O sea con fuerza Con mucha fuerza Vamos básicamente Todas pegan muchísimo Sino porque además Llevas aceleradores Y hacen que sea más barato De jugar el Galta Así que el sueño Además este mazo Se ha hecho viable Porque su mayor enemigo ¿Cuál es? Su mayor enemigo Básicamente es la ira de Kaya Como la ira de Kaya Ha bajado bastante En números Bueno bajó Realmente yo empiezo A notar que está volviendo A subir la ira de Kaya Bastante ¿No? Porque esto va así O sea sencillamente Cuando los mazos Cuando salió M20 Cambió bastante el metafuego La gente empezó a jugar Otras cosas Y se olvidaron un poco De la Esper Y de las iras de Kaya ¿No? Y ahora que la gente Está jugando todo el mundo Criaturas Pues las iras de Kaya Están volviendo a subir Como es lógico Se vuelven a hacer mejores ¿No? Pero bueno eso es lógico Bueno y por lo demás Pues 25 tierras en total Ya digo que hoy Jugamos la versión Grull Bien Pues vamos a ver las partidas Vamos a ello A ver que tal se nos dan Da un poco igual El mazo con el nos toque Bueno si nos toca Un mazo con 4 iras De Kaya peor Pero si nos toca Cualquier otro tipo de mazo Va a estar bien Va a estar igualada la cosa Además es un mazo Que deja jugar O sea Tampoco va a impedir Que tú juegues Ni que desarrolles tu partida Ni nada O sea es un mazo divertido Para ambas partes realmente Bueno para el otro Quizás es un poco menos Porque cuando te pasa por encima Con 3 dinosaurios 12-12 Arrollando Bueno 1-12-12 12 arrollando Y los otros Yo que sé Gordísimos también Pero bueno Es menos divertido Pero ya digo Al menos no es frustrante En sí O sea El mazo de dinosaurios Juega su partida Pone sus monstruos en mesa Y ya está Pero es divertido Es divertido Poner en mesa Cosas tan gordas Esta mano es delicada Pero nos la vamos a quedar Pero nos la vamos a quedar Nos la vamos a quedar Porque tenemos el primer turno Para buscar dinosaurio Segundo turno Acelerador A ver si cogemos un dinosaurio De coste 4 A ver si tenemos un poquito de suerte Pero tenemos el mana Que necesitamos Así que nos vale Esto huele a mazo de control Con 4 iras de calla Me quedan un dinosaurio De coste 4 Ahí está Si es control Este no es el mejor dinosaurio Pero bueno Contra control Pero nos valdrá Hará el apaño Me gustaría tener algo De dar prisa No, Mardu Qué raro Así que es posible Que este pastor muera ¿Vale? Es bastante posible O sea Blanco, rojo, negro No se puede tener más Removile a tu disposición Uff Ya sé cuál es Esta baraja no es mala del todo Es una baraja que quiero traer al canal No me parece mala del todo Es una baraja de ángeles Y demonios Y dragones Porque lleva un ángel Que cuesta blanco, rojo, negro Que no me acuerdo cómo es ahora mismo Un ángel legendario Que cuando entra en juego Miras no sé cuántas cartas Del top de tu biblioteca Y coges de ahí Creo que hay un ángel Un dragón Un demonio O uno de cada O algo así Ay Dios mío Siempre que entra un ángel En juego ganas 4 vidas Bueno La buena noticia Es que tenemos Colisión coloso ¿Vale? Esa es la mejor noticia Quizás Pues Si tiramos el colisión coloso Nos da también para el galta Ah no Nos da para el galta Incluso si la colisión coloso Si no atacamos Con el pastor De los colosos Claro Así que vamos a ahorrar El colisión coloso Vale Perfecto Se come 4 Esto también es bueno Para que esto no llegue a 25 vidas Jugamos esto Que tiene Cartera de 3 Ah además tiene fuerza 3 No me hagáis caso No he dicho nada Llegamos de sobra el galta Vamos a ver que removal tiene él Porque seguro que tiene removal Tendrá Incluso mortificar O Puede tener muchas cosas Ya digo Son 3 colores Con un montón de removal Si posee verde azul No Que son los colores sin removal Con poco removal Digamos Pero blanco rojo y negro Que tiene todo el removal del mundo Esta baraja no es mala del todo De todas maneras De todas maneras Iba a decir No ha salido del todo Bien No Si Es que Wow Wow Ha salido bastante bien O sea Creo que no se puede quejar del todo Menos mal que Ah no ha ganado 4 y unas 5 vidas Claro Claro Con un token Pero pegamos demasiado ya Pegamos demasiado Me quedan 29 vidas Ojo Poca broma Hay que matar este ángel resplandeciente Voy a atacar con estos dos únicamente Es que hay que matar al ángel resplandeciente Porque si no nos llena la mesa de ángeles Me vamos a atacar así con esos dos Supongo que no va a bloquear Efectivamente Tiene demasiadas vidas Podemos jugar Tendría que haber jugado el regisario de alfa antes Y haber atado también con él Pero como no iba a atacar con el 3-3 Daba igual Ponemos el 3-3 ahora Pasamos turno Le dejamos que funcione Le dejamos que haga sus cosas Y después ya tiraremos la colisión Sobre este ángel resplandeciente Uf En respuesta a En respuesta a Tus alay Cada día que no pudiésemos hacerte objetivo Ni a ti ni a tus criaturas Te matamos el ángel resplandeciente Con el que ibas a poner otro 4-4 Vale, a ver si robamos otro dinosaurio majete ¿Él decide atacar? Yo creo que no debería atacar con este Nuestros ahora ya atacamos con todo el siguiente turno Porque básicamente es eso Es que decide atacar Nosotros vamos a atacar con todo Vamos a atacar con todo Porque lo tiene complicado en los bloqueos Ah, es que tiene vigilancia No he dicho nada, ¿no? Tiene vigilancia No he dicho nada, así sí que tenía que atacar Madre mía, no di pe con bola, ¿eh? No di pe con bola También es que es eso Cuando juegan contra un mazo con cartas Tan Tan poco habituales, ¿no? 4-4 volar Y vigilancia, efectivamente Ya ni me acordaba, ¿no? Pero el problema es este Que pasan 12 arrollando Hacer los bloqueos lógicos A los pequeñines Le dejamos a 2 Jugamos el OTP A ver si llevamos un dinosaurio Y le podemos dar prisa Y él ahora necesita algo bueno O sea, sobre todo matar el Galta Te digo, este mazo no es tan malo Y tengo ganas de traerlo, ¿vale? He visto algunas versiones distintas Bueno, simplemente a lo mejor No, es que he visto versiones que no llevan Por ejemplo, el Ángel de Vitalidad Ha tenido suerte porque ha salido todo el pack, ¿eh? Ha salido Pregada de las alas Ángel de Vitalidad Y luego El Ángel Resplandeciente Que es como el sueño, ¿no? Es la combinación perfecta del mazo Si nos gana no me va a importar nada, ¿no? El turno anterior ese que no ataque Ya digo, tampoco era tan importante Y aquí tenemos que volver a atacar con todo A ver, voy a atacar con todo Menos con el Maestro de Caza Porque pega de 1 solamente Y va a ganar el de la alta Que pega 12 Lo raro, lo que me ha extrañado Es que no tuviese ningún removal él Ah, él viene a atormentar Efectivamente, ya tiene un removal, sí Ahora sí, aquí no tiene bloqueos fáciles Bueno, sí, hay uno que es súper fácil Que es el 3-3 Lo puedo bloquear con cualquiera de esos bichos Que aguantan 4 Pero luego ya pierde el resto de Ángeles Que le quedan, ¿no? Ah, decide matar el Regisaurio ¿Vale? Y el 3-3 Pero... Y entra ese No, tiene que bloquearlo Encima ganamos... Bueno, robamos carta, perdón Wow, qué partida más interesante al final El mazo este de Dinosaurios mola bastante, ¿eh? Ya digo, es bastante divertido Y además que deja jugar también al rival No es injusto, digamos Vale Pone 2 tokens Cuidado, 2 tokens 1-1 Debido a la prelada esta Lo cual nos fastidia un poquito Vamos a ver si robamos una carta buena, por favor Muy buena, muy buena Sí, señor Pasamos turno Menos mal que no lleva color verde Porque si hace verde También pudiese hinchar esto Vale, otra prelada de salas Esperemos que no tenga más Ángeles en mano Lo que pasa es que me va a dar mucha rabia Gastarme comodines en esta cosa Que creo que no tengo 4 copias de eso Ataca Tiene aquí un buen... Un... No... Tenemos que bloquearnos un Dinosaurio Bueno, ahora Como este Hombre Qué pena que no arrolle Vamos a darle prisa Vamos a atacar Ojo que estamos al borde de morir 3 y 2, 5 y 1, 6 y 1, 7 Y nos quedan 8 Tiene que hacer al menos un bloque Efectivamente Robamos carta A ver si viene otro Dinosaurio, por favor Vale Dame un Dinosaurio bueno Madre mía No puede ser que en 5 cartas No salga ni un solo Dinosaurio Qué mala suerte Esto me pasa siempre Pero la mala suerte tremenda que tenemos Vale Ya va por la victoria Ah, por la victoria siempre Como diría un amigo Pues... Nos vale Nos vale porque tiene arrollar este Creo que nos vale Tiene prisa y arrollarlo Tiene todo, ¿no? De hecho le vamos a dar prisa Le vamos a dar arrollar Y atacamos con todo Te vamos con todo Porque este punto de daño puede Puede ser bueno A ver si no tiene removal Si ganamos sin extremis Me vale Con que ganemos También podría... Uff Madre mía Qué partida Qué partida más chunga Más delicada, ¿no? Wow Casi nos gana el mazo de ángeles Ahí le ha salido absolutamente perfecto Vamos a hacer una partidita más Ahí le ha salido absolutamente perfecto La verdad O sea, no se puede quejar Me ha morado Bueno, lo que no le ha salido Creo que es el ángel legendario ese Que busca ángeles, dragones y demonios Así que el mazo no es de ángeles Y demonios y dragones Era solamente de ángeles Pero me ha gustado No está mal Al final El color rojo y el color negro Los ha usado solamente Para el removal, ¿no? No has jugado Solamente para eso Pero bueno, está bien Está bien pensado A ver si consigo un listado por ahí Si no... Si tenéis por ahí algún listado De esa baraja Pasádmelo, ¿vale? Como mazo de suscriptor O como lo que queráis Estas las... Esta es... Qué pena que salga el oponente Porque saliendo tú Esta mano es... Es que es casi invencible Pues, pues, pues Al ser una verde-azul El Ceratops cambiante Va a ser muy bueno contra él Así que vamos a cogerlo Eh... Qué pena que habéis salido... Ahora ya... Es que... Ya digo Nos va a contrarrestar Todo lo que juguemos Me he equivocado de tierra Pensaba que era el risco La que entra enderezada Cuando tienes bosque y montaña No dite con bola Es que... Cuando grabo por la mañana Estoy hecho un zombie Así que vamos a tomar la medicina Dame energía Dame fuerzas Vale, vamos a ver Aquí me la podría... Él te va a traer un counter Me la podría jugar y hacer Maestro Más Raptor Sin embargo Lo que voy a hacer Es jugar el Ceratops Que es incontrarrestable Y así ya tenemos un bicho Protección contra azul Que le va... Y que no puede ser contrarrestado Y que le va a volver loquísimo Así ya tenemos presión en mesa Y tiene que girarse en su turno O en algún momento Tiene que girarse Para intentar frenar esto De alguna manera Que no va a poder Y ya intentaremos jugar Los Raptor de Fawces Desgarradoras después Tiene algún truco Decide chumbloquear Al Raptor Melodador Bueno Es que este bicho Realmente tarda tiempo En empezar a ser útil ¿No? Para el mazo A lo mejor ya no me compensa Ni siquiera Voy a jugar esto Voy a jugar eso Que cuando entra en juego Se muere por el Raptor Pero el Raptor gana Gana más 2 más 0 Vale Lo ha dejado entrar Muere pobrecillo Qué pena me ha dado Venga y este Esta es muy fusil Contrarrestado Además bien contrarrestado Una Mística Crestada Ah y no gana Gana más 2 más 0 Perdón O sea He tirado la basura Al bicho ese Gana más 2 más 0 Solo si lo que muere Ha sido un Tinosaurio ¿No? Pues vamos a seguir Dejando el Raptor vivo De momento Dado que lo podemos usar Ya lo he liado He dicho Gana más 2 más 0 No gana más 2 más 0 Probamos con el Dombri Vamos a probar con el Dombri A ver si lo contrarrestado O no lo contrarrestado Por cierto El Ceratops Tiene protección contra azul O sea Si le hiciesen luchar Contra la Mística La Mística No le devuelve el daño Porque todo el daño De una Fuente Azul Se previene Cuando una carta Tiene protección contra azul Vale Sabotaje siniestro Pues no tenemos Follow up Como se suele decir No nos llega el Manapato Como se dice En el castellano Antiguo Así es que el Ceratops Le mata Es que es lo que digo Habiendo un formato Con tantas barajas verdes Azules O azules Con lo que sea El Ceratops Es muy bueno El bicho está bien Pero en este formato Pues es soberbio ¿No? Pues voy a atacar primero Voy a atacar porque O sea Prefiero que esto esté vivo A sencillamente dejarlo morir Tiene que ser muy frustrante Desde su posición A lo mejor tiene más manipulation Así que no le voy a dar un bicho Para que nos bloquee con él Oh ahí viene el lobo No me acordaba del lobo No me acordaba del lobo No tiene más manipulation En esta baraja Lleva Este tipo de criaturas Pasa turno Pone 3-3 Ya la hemos liado Tendría que haber jugado el Raptor Espero que no lo contraré este Bueno Tenemos otra afortunadamente Vale Eso no es contrarrestar Menos mal Eso sí es contrarrestar Pues nada amigo No me lo pones fácil Vamos a jugar el segundo Raptor Este sí entra Claro Ya robamos carta Menos mal Al fin hemos conseguido el combo este Y ahora Uff Con esto ganamos Aquí tiene que hacer doble block Para Vamos a esperar un turno Porque tenemos el Colosso Justo si no fuese por el Colosso No esperaríamos ese turno Lo que pasa es que pone otro token más Lo que pasa es que sencillamente Al bicho que Al bicho que menos bloquee Le tiramos el Colosso Y listo Atacamos con todo Ya está perdido Si tiene un counter Este gana a rollar por sí mismo Y este cuando reciba daño Vale otro bloqueador más De acuerdo Esperemos que no tenga el counter Si no tiene el counter Hemos ganado Claro Porque con el Colosso Ese más 4 más 2 Va a ser casi seguro suficiente Vale Aquí tiene un bloqueo fácil Obviamente Ojo que tiene protección contra azul Solamente le puedo bloquear con los verdes O sea Con este lobo Y con este otro Pegaríamos 9 Le pasamos 2 Ahora si queremos Con el Ceratops Si hace doble block Que no lo necesita ¿Vale? Porque va a bloquear con el 4-4 No Bloquea con un 3-3 Vale Él sabe Él sabe que tenemos el Colosso Si tiene counter Lo tiene fácil Claro Pero si no tiene el counter Vale Aquí está haciendo doble block Al Raptor Que es al que le vamos a tirar el Colosso Para que no muera Y además arrolle Porque no arrolla Y aquí solamente le queda el lobo Entonces A ver 3-2-5 De resistencia Quiero decir Si tuviese el counter Yo creo que lo tendría Mucho más sencillo Me estaría dándole tantas vueltas Así que no debe tener el counter Ah, bloqueo ahora con el 4-4-2-3 ¿Vale? Eso es que tiene el counter Yo creo ¿O no? Vale, exactamente aguantado Si le damos más 4 Esto pegaría 8 Le pasarían 6 Y moriría Yo creo que estos son los bloques Bueno, sí Uh, claro Que no le quedan bloqueadores 2-3-5 4-4-8 Así no le matamos Sí que existía un bloqueo Con el que no le matábamos Vamos a hablar del raptor medador Si podemos Si nos deja, claro Porque al menos matamos Su creature más peligrosa Que es el embocador ¿No? Sin él Bueno, también tiene el marinero espectral Este A ver si robamos algo bueno Del raptor de fauces desgarradoras Pero hemos atacado un poco a lo loco O sea, un poco ya A la desesperada Sí Buen robo Lo ponemos ya en juego Para aprovechar el mana Y bueno, aunque Es cierto que Podríamos haberlo hecho Parado para este Pero es que da igual Porque este tiene bloqueador ¿Vale? O sea, que sí Podríamos haberlo hecho El siguiente turno Darle prisa Pues este ha sido un buen robo Sí Venga No me des un disgusto ahora No tengas trucos Puede tener otro robo Si no, ya habría concedido Digo yo ¿Vale? ¡Guau! ¡Qué partida! Menos mal Ha estado justísima 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 Ojo que el barajo O sea, la baraja El barajo ¡Ah! El barajo Tiene muchas interacciones ¿Eh? No es tan fácil Este no tiene tiempo de jugarlo Porque estoy súper liado Con subiendo a rank En limitado Y en estándar De mítico Y no lo he podido practicar Debidamente He jugado unas poquitas partidas Pero muy pocas Y además he jugado con la Jun No con la Grulla Así que no lo tengo muy tocado No tengo muy controlado El mazo Bueno, un vídeo súper divertido Un mazo chulísimo Qué pena que la mayoría La mayoría de sus cartas Roten en septiembre Pero O las más importantes O algunas de las más importantes No todas Pero yo creo que cuando roten El mazo va a dejar de ser viale Bueno, espero que os haya gustado Me lo he pasado genial Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego